Hay un elemento sumamente importante porque no se presentó ningún tipo de presupuesto. Adicionar a eso, él inventó otra versión de cómo supuestamente ocurrieron los hechos, en la cual él evidentemente dijo que sí, que él le produjo el golpe contuso al doctor. Luego de eso, él hizo su relato y se trasladó en lugar de los hechos. Y recordándole que él estaba vivo, una persona que realmente pudo socorrer lo que pudo darle golpe y en vez de socorrerlo, dijo llanamente, empezó a propinarle más golpes en la parte delantera. En su momento nosotros estaremos dando el reconocimiento a la prensa para que tengan las declaraciones que él emitió dentro del tribunal. Que al momento de él cometer el hecho, también dentro de dicho vehículo había la suma de 150 billetes de 2.000 pesos. Lo cual comprueba y da el contraste también con lo que es el robo agravado y nosotros en su momento, que va a ser la creencia que estamos trabajando. Tres meses, tal como lo habíamos vaticinado, se va a hacer investigaciones, hay teléfonos y se van a traer las llamadas telefónicas y las grabaciones de WhatsApp para presentarlo y dar al traste con su presunción de inocencia y poder imponer una sanción de 30 años. ¿Dónde va a cumplir la... Fue en Najayo, él pidió que fuera en Najayo. Najayo, hombre número 17. ¿Y él pidió? Sí, él pidió que lo trasladaran para Najayo. Parece que tiene familia, tiene familia para allá y a veces los tribunales atendiendo esa situación pueden imponer esa mano. ¿Qué fue eso? Nosotros no nos opunimos a la misma, ya que era favorable también para poder recabar información sin la presencia de él por aquí pidiendo llamar a cualquier amigo y a cualquier otro lado.